¿Qué tal? Buenos días, vamos a trabajar con Iron, ya le pusimos la pechera, me hubiera gustado ponérsela y explicar, no sabía la reacción que iba a tener, pero estuvo muy desconfiado, hay que tener mucha precaución cuando el perro es de carácter fuerte, que sabemos que la mayoría de los malis son de carácter fuerte, que son para trabajo y que son muy sociables, pero en ocasiones los perros están desconfiados y nos pueden desconocer cuando no tenemos mucho vínculo, mucho tiempo con el perro, llegamos a tener un exceso de confianza y nos podría, por instintos, por reflejo, por temor, nos podría atacar, así es que ahorita que se la estábamos poniendo estaba muy desconfiado, tuvimos mucho cuidado, me hubiera gustado grabarlo, pero no se pudo, ahorita ya tiene la pechera, lo vamos a trabajar con trapo, con manga, y con el látigo a ver cómo nos va, vamos a esperar que nos vaya bien, va a trabajar bien, y también al inicio del video quería mandarle un saludo a nuestro amigo perro lobo, en YouTube nos ha comentado, ha seguido los videos de Iron y nos ha comentado todos los días, le mando un fuerte saludo y le agradezco mucho que nos comente, que vaya siguiendo nuestro trabajo, un saludo, y seguimos trabajando, le vamos a cambiar la correa, inclusive ya se puso, se puso atento, en el simple hecho que le cambie la, él ya sabe que va a trabajar con la agresión, vamos a tener mucho cuidado igual, mucho mucho cuidado, ya vio también que viene el figurín, o viene la persona que me va a ayudar, ya está muy atento, ya está muy atento, él ya marcó, ella desde ahorita ya sabe de qué se trata, veremos que nos vaya bien, punto. sin decirle nada, sin ninguna orden, él ya sabe de lo que se trata, lo vamos a dejar así, para llevarlo poco a poco a poco, está muy bien, bien eso, muy bien, 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 me cojo las gas luego voy a ir a hablar a la cámara así empezamos muy tranquilos sin hablarle mucho sin que tronar el látigo igual porque no lo conocemos no hemos trabajado con él entonces también en estos momentos hay que llevárnoslas con mucha calma con mucha precaución irlo conociendo recuerden que es un perro que no tiene confianza con nosotros lleva muy poquitos días con nosotros y hay que llevárselo con mucha calma y 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